El arte es una de las primeras formas de comunicación usadas por el hombre y es la única manifestación humana con sentido universal. En ella no es importante el idioma, la religión o el color de la piel. El arte es un lenguaje universal comprendido por todos. Por eso, desde el Ministerio de Educación fue creada la modalidad en arte como una oportunidad de crecimiento para la juventud. Cada estudiante que termina en el primer ciclo de secundaria con inclinación o vocación hacia las artes, para desarrollarla en el segundo ciclo, ofreciéndole la oportunidad del desarrollo de las competencias laborales y profesionales en el campo de las artes, lo que le permitirá proseguir estudios especializados a nivel superior. La modalidad en arte contribuye a la formación de individuos con sensibilidad humana. Los bachilleres en arte serán capaces de producir riquezas aprovechando el talento artístico y el medio que los rodea. Esta es la gran oportunidad para crear músicos, actores, bailarines, pintores, artesanos, cantantes, cineastas, fotografías, fotógrafos, entre otras áreas que formarán la materia prima para desarrollar el turismo en Villa Altagracia o trabajar en la gran plaza turística que representa la República Dominicana, creándose de esta manera nuevas fuentes de empleos y oportunidades para nuestra juventud. En los próximos cuatro años, Villa Altagracia contará con el Banco de Profesionales del Arte jamás visto en la historia de Villa Altagracia, creándose banda de música, coros o rondallas, compañías de teatro, compañía de folclor, grupos de danza moderna y folclórica, sindicatos y empresas artesanales, así como trabajadores de las artes visuales, la televisión y el cine. Esta es una forma creativa de enfrentar la vagancia, el desempleo y el desarrollo de la delincuencia. En pueblos como Aina, Los Alcarrizos, Nagua o San Juan de la Maguana, han experimentado altos crecimientos de grupos artísticos que se reflejan positivamente en la transformación de conciencia y conductas en los actores más sensibles de la sociedad, los niños. El Distrito Educativo 0404 de Villa Altagracia asumió el reto de levantar y mantener el nuevo liceo modalidad en arte que funcionará en el Liceo Félix Evaristo Mejía del V Centenario. La directora del Distrito Escolar es la principal promotora de esta nueva propuesta curricular junto al subdirector, Jean Yeracosta, y el director del Centro Educativo, Aurelio Simón Mateo, así como los técnicos del Área de Educación Artística, con el apoyo firme y responsable de la Regional 04 de San Cristóbal. Pero este proyecto necesita el apoyo de la comunidad, principalmente del sector empresarial, que son la base del sustento económico de esta sociedad. Pero también son las víctimas principales de la delincuencia generada por el desempleo y la falta de formación profesional. El apoyo de grupos sociales, clubes, sindicatos, personalidades, artistas, fundaciones, gremios, juntas de vecinos, iglesias y toda la comunidad educativa es importante. La prensa es un eje fundamental en la promoción y difusión de este nuevo Liceo Modalidad en Arte que funcionará en nuestro pueblo. Así, entre todos, promover el producto que saldrá como resultado del esfuerzo de los jóvenes estudiantes capacitados por profesionales del arte que serán contratados por el MINER para dar lo mejor de ellos a esta sociedad. Los pueblos que le dan la espalda al arte y la cultura se ven irremediablemente afectados por actos nocivos al buen desarrollo de una sociedad digna, pujante y de respeto. Con este nuevo Liceo Modalidad en Arte también se construirá un anfiteatro con capacidad para 300 personas. Tengo el propósito de ir desarrollando paulatinamente la modalidad arte en todo el territorio nacional. Me complace saber que también en nuestro equipo hay la pretensión de llevar el arte cada vez más a nuestras escuelas especiales. El arte no tiene límites. El arte puede llegar a cualquier estudiante, no importa su condición. Y puede ser el puente de conexión para que nuestros estudiantes puedan articularse e integrarse a la sociedad, a su familia, a la escuela y a la comunidad.